Soy Rico, soy miembro del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Denunciar es sumamente importante para el actrizismo de derechos humanos. Es la piedra angular sobre la que se sostiene. Es importante que cuando ocurra, consideres que esto ocurría en una violación de derechos humanos, la registres y la denuncias. La debes registrar con nombre, ubicación, víctima afectada, edad de la víctima, lugar, cuerpo de seguridad, si hay un cuerpo de seguridad que esté violentando o institución que esté violentando los derechos humanos y llevarla a la Fiscalía, a la Defensoría y a las organizaciones de derechos humanos que traten el tema sobre el cual denuncias.